Bueno, son las 10 y 32 minutos de la noche y tenemos cuatro diputados noveles o novatos, o no sé cómo lo preferís. Bueno, vamos primero a conocerlos. María Suc, que es del Partido Socialista, y es la diputada más joven. ¿Cuántos años, María? 25. 25 años. Vamos a continuar con Marta Martín, de Ciudadanos. Buenas noches, Marta. Bienvenida. Jordi Roca, del Partido Popular, y Miguel Vila, que es de Podemos. María, se ha hablado mucho de la conformación del Congreso y del Senado y todas las polémicas que hubo con los juramentos, con las promesas, con la presencia de un lactante en la Cámara, con la presencia de rastas, con la sorpresa que esto levantaba. Y se ha acusado a los parlamentarios de hacer más folclore que política. Bueno, yo respeto todo lo que pasó en el Congreso. Me preocupan más otras cosas, como, por ejemplo, cuando tuviera que nombrar a Gómez de la Serna. Eso sí que me sorprendió bastante, porque además sorprendió que estuviese escondido. Y en la última fila del hemiciclo, escondido detrás de una columna casi sin poder verlo. Entonces, esas cosas sí que me preocupan realmente más, que se lleven rastas o que se lleven al hemiciclo. Bachi López, hablaba de la importancia del diálogo. Sobre todo, entre otras cosas, para que no haya que repetir elecciones, que al final es un gasto añadido con el que no se cuenta. ¿Ese diálogo se va a dar? ¿Tú eres optimista? Yo soy bastante optimista y espero que se dé, porque la sociedad ha elegido cambio y tenemos que conformar un gobierno de progreso y reformista. Por tanto, creo que sería decirle a los ciudadanos que su elección ha sido un error. Creo que la sociedad exige esos cambios, ese diálogo y ese consenso. Y creo que tenemos ejemplos, como en la Comunidad Valenciana, mi tierra, que se consiguió ese acuerdo y que es posible mantenerlo y mantenerlo estable. Creo que aquí tenemos que practicar la misma política de diálogo. Yo, María, te quería preguntar si existe o se han dado ya algún especial libro de funcionamiento, algún orden del día, cómo va esto, cuánto día son las votaciones. Bueno, de hecho, nada más coger el acta de diputada, nos dieron el reglamento y la Constitución. Yo me eché un ojo al reglamento para ver en la mesa del Congreso cuál sería mi función, ya que era la más joven y, bueno, me informé previamente. ¿Notas algún tipo de condescendencia por ser la diputada más joven con 25 años? La verdad que no. La verdad que yo creo que es un valor añadido. Creo que era totalmente necesario que los jóvenes también tuviésemos ese espacio en las instituciones y, sobre todo, porque hemos estado durante estos cuatro años en una situación de emergencia y ya que se nos han acarreado los problemas y sabemos parte de las soluciones, queríamos proponerlas y ser nosotros mismos quienes tengamos la voz también en el Congreso. ¿Cuánto tiempo pretendes? Porque tú eres abogada. Sí. Y supongo que, no sé si quieres estar el resto de tu vida ya en la vida pública, pretendes volver. La verdad es que yo ejerzo de abogada desde mediados de septiembre. Anterior a eso he pasado dos años como becaria precaria, empalmando becas y prácticas después de mi carrera y del máster. Y, bueno, sé cómo está la situación laboral y la situación juvenil. No me quiero poner ninguna fecha de caducidad, pero creo que la política se está de paso. No hay una vocación por estar eternizando tu tiempo en la política. Creo que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros a la gente por el tiempo que podamos. O sea, tú no pretendes estar tanto tiempo como quien fuera tu compañero, Alfonso Guerra, que estuvo unas cuantas décadas. Sí, hay mucha gente que ha estado mucho tiempo en política y yo creo que hay que agradecerles lo que han hecho por todos nosotros, pero, bueno, en mi caso en particular, creo que la política está de paso, ¿no? Y hasta que mis compañeros decidan que esté ahí y luego me dedicaré a mi vida profesional a retomarla. ¿Qué es lo que comentan en vuestro entorno? ¿Qué tipo de comentarios escucháis en la gente que os rodea con respecto a esta vuestra nueva profesión? María del Soe. Bueno, pues la verdad que mis amigos, ¿no? Pues se lo tomaron con mucha ilusión y sobre todo en la gente de mi entorno, ¿no? Yo sobre todo me impliqué en política porque siempre digo que me sentía afortunada porque no me pilló la ley 11, la ley del exministro Bert. Entonces ahora mi compromiso con mis compañeros o mis amigos que siguen estudiando es pues derogarla, ¿no? Y que no tengan que abandonar los estudios porque no pueden pagarse las matrículas de la universidad.